Hola Pídate al agua Que sé que sabes nadar muy bien Me la ha dicho el mare Nah, no sabes nadar No saben nadar Hola a todos ¿Qué tal estáis? Como mola montar en pollo Pollo Pues eso Voy a Voy al tarea A ver si tienen algo nuevo en la tienda Y vamos a ir al templo, ¿vale? En un momentín Y... Venga, vamos allá Oh, maravillosa Yeah Vamos a entrar en el bazar A ver si tienen algo nuevo No, no tienen Quería ver si tenían un escudo nuevo Pero no, no tienen A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, pero yo ahora tengo A ver si puedo No sé Solo tengo 31 copias Meh Pero así me entero de cuánto vale No sé si estará por aquí Terry Dando vueltas con su... Maravilloso... Ay, con su maravilloso... Con su maravilloso... Con su maravillosa caseta Me tira aquí una cuerda ¿Dónde está la cuerda? Eh, hola Quiero, quiero Quiero... Ay Vale Tío, es que digo Quiero subir Terry, por favor Vale Tiki, 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 tiki Y ya está Genial Tiri, titi, tin Hola Terry Mola un montón Mira, pobrecete Vive aquí el tío Haciendo bici Tío, un cliente Últimamente casi nadie se ve por aquí Se me hace tan raro Tener clientes A tienda volante Del Menda Tiene todo lo que necesitas Es lo máximo No te cortes Mira lo que quieras Aunque estaría muy bien Que además de mirar Compraras alguna cosilla Tú ya me entiendes, colega Ya Quería saber cuánto cuesta esto Oh Con eso podrás llevar Un objeto más en tu alforja Aventurero Es el más práctico para piarse Por ahí de aventuras 300 rupias Paso No tengo dinero, tío No problem Me echan un vistazo a mis artículos Colegas Hazme caso Vale Pues ya sabemos cuánto vale Y el cazamariposas ¿Qué? O sea Sé que no tengo rupias Para estas cosas Pero así sé cuántas necesito Esto es un cazamariposas Y para atrapar insectos De los que mueran tanto Esos son lo máximo Aunque no haya muchos Pero seguro Que en algún sitio Puedes pillar mogollón Son 50 rupias Anda Pues pensaba que eran más Lo siento, tío No llevo dinero Vale Tío, espera ¿Tú sabes lo que pesas contigo? Tengo que pedalear Tengo que pedalear un montón más Tío Y encima tienes el morro De pirarte sin comprarte nada Vaya rostro Colega Ya te estás Ya te estás largando de aquí ¡No! ¿Qué perro? Mala persona Terry, tío Terry Maldita sea, Terry No Iba a correr Ahí Y... Vale Ven, pollo Vale Pues intentaré conseguir Las máximas rupias posibles Para hacerme con una alforja Nueva Y... Para pillar el cazamariposas Que también nos puede venir útil Tenemos que volver a caer Ahí Aunque, 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 aunque Antes me ha avisado Fai De que tengo los dos cubos divinos Que hicimos en el anterior episodio Uno está Ese ya lo sé dónde está Pues voy a poner este ahí A ver dónde estás Baliza, baliza, baliza Ahí está Vamos a por el cubo divino El cubo divino Mío de la muerte Venga Vamos a tope Se ha debido de quedar Ahí está Se convierten en un cofre Que yo ahora puedo abrir Ya está, ya está, ya está Venga Una pieza de corazón Genial Solo me faltan tres más Y ahora vamos a por el de... Uy No, tío Círate, anda Pollo Dale Vamos rápido, rápido A calabarzas Que es el bar De aquí De Altaria Que está para allá Donde hay otro cubo divino De esos Otro cofre Divino No, 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 no Tornado Titi Titi Wii Ya está Oh, está arriba Lo estoy viendo, ¿verdad? ¿Cómo llego yo ahí arriba? ¿Será con pollo? Ah, no Está aquí Pensaba que estaba ahí arriba Entonces lo de arriba ¿Qué es? Tino, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no Oh Lo que yo quería Pues vale Ya está Genial Tenemos un wiki rimas Ahí Genial, genial, genial Vámonos Sueltarse Wii Pero Tío Ahí no me dejas llamar a pollo En serio De verdad Pero sin pollo Ah Da igual Tenemos pollo Vale Genial Vamos a quitar el Que me molestan siempre las balizas Muy bien, muy bien, muy bien Vamos ahí a tope Wii Como me mola montar en pollo Se podría decir que Bueno Iba a hacer el chiste malo Pero no Se podría decir que estamos Montando el pollo Venga ya Me puedo ir Me puedo morir Tranquilla Ya está Que sí Aviso a mi amo Es posible descender a las tierras inferiores Por los lugares Generalizados específicamente Es con una estatua Hasta con apuntar tal Y descender Vale Pues quiero ir aquí Al umbral del templo ¿Quiere mi amo aterrizar aquí? Por supuesto Vale Era justo lo que había planeado Yuhuu Vale Me molaría Que te dejaran poder aterrizar más Más pegado Pero no te dejan Y yo Estuve aquí La primera vez Dando vueltas Como una imbécil En plan de Dios mío Como se abre la puerta Del templo No siendo imbécil Y dándole a esto Como Uuuh Como mola No me acordaba que hacía eso Y ya está Y abrimos el templo Y para adentro Y yo Uuuh La verdad es que el templo Mola un montón Uuuh Si da miedo Pero hay que entrar Link Vamos para adentro La verdad es que este juego Solo me lo he pasado una vez Así que Si hay cosas que no recuerdo Eh Perdóname Pero lo que digo El juego solo pasa una vez Templo de la contemplación Que bonito La verdad es que la estética De este juego Es maldita Mente preciosa Tengo las malas noticias Amo El interior de este templo Rezuma maldad Y detecto las auras De un sinfín de monstruos Por ese motivo Me resulta imposible Aislar el aura de Zelda De modo que Al rastrearla No servirá de nada Me aconsejo al amo Que observe su entorno Con atención Para tratar de localizarla Por sí mismo Vale Gracias ¿Y esto qué? Estatua de película De peli De película No De pelícaro Vamos a guardar Perfecto Uy Un quese Hola La verdad es que me molan Los queses De la Del Breath of the Wild Así solo con un ojo Y tal Me parece muy guay Mola Me mola El efecto ahí De darle a la A las setas Tío Que más me rara Tío Todas las partículas Todas las cosas Me cago en la leche Qué bonito todo Madre mía Y me han dado a Cuenca Amigo No puedo Verdad No Tiri 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 Como mola ir ahí Bueno Bueno eh Uh Se ha conseguido Una guerra de monstruos Esto ya lo habíamos leído Porque ya nos lo dieron Tenemos dos Seis Alajas Ambarinas Y me parece que Ponía tres 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 Rupia O sea Uy Tres Rupias Tres Estos de monstruo Tres Mía Tres Broches De monstruo Creo que es Broches calavera Ah Pero perra Maldita Pava de Q Ala Ya está Te pones tonta De verdad Maravilloso Como siempre Hasta Iremos hasta Hasta que encontremos El objeto que nos dan En este templo Y luego Oh Maravilloso De verdad Malditamente Maravilloso O sea Nunca Llegué aquí Y dije Y como continúo Tío Fácil Muy fácil Hice esto Porque Al principio Hice eso Porque digo Anda Me sigue Y dije De verdad Que se hace así Pero que chorrada Y al final Es que dices Pues muero un montón A ver que pone aquí Lo quedo así Ahí Y veremos Lo que en realidad pone A ver Al héroe caído del cielo Escucha y presta atención A la voz del dócil siervo Que te trajo a esta región Ok Pues vale Vale Vamos para allá Oh Shit Vale No quiero que se me pegue nada De estas cositas Ñe Uy me ha soltado un corazón Que bonito Nunca le doy Bien Me cago en la leche Ahí Vamos Voy a tener que hacer siempre más Hacia la La derecha Uno verde Mola A tomar por culo Ala ¿Qué? Pues nada Ya está Ya está Eh Para acá había un Cacharo de estos Más para arriba Ahí estamos Bien Yo creo que vamos bien 12 minutillos Está bien Está bien Me mola Me mola Me mola Genial Pues eso Tiene un montón de detalles Y este juego Que voz más rara sale ahí De verdad La escultura Hay que esperar 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 Ah Hay 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 que darle ahí Hay que darle ahí Siento haberle dado la mesa Tío Pero es que no tengo espacio Hay dos puertas a los lados La una arriba, la otra abajo Aquel que la golpee, que golpee las gemas Las pasará sin problemas Madre mía, que poético se puso aquí el que sea, eh Las golpee, las golpee, las golpee, las golpee, ¿dónde? Las golpee, ¿dónde? Interesante, interesante Pues eso, lo que os digo, que no... Recuerdo poco del juego Lo jugué, la primera vez que lo jugué y ya está Por eso he querido jugar a este y no a otro diferente Básicamente por eso Porque es un juego Que solo he jugado una vez Y me gusta mucho A ver, volvemos a leer Hay dos puertas a los lados La una arriba, la otra abajo Así que el que golpee las gemas Las pasará sin problemas ¿Vale? Pero es que no hay gemas Pues no tendrá que ser aquí Sí, o yo que sé De momento Vamos para otro lado Ay Serán estas de aquí Porque hay dos puertas a los lados La una arriba La otra abajo Las gemas, supongo El que golpee las gemas Las pasará sin problemas Efectivamente Yo creo que es un acertijo Para que... Uy, se me está acabando La batería del gamepad Pero eso no me preocupa Porque no estoy usando gamepad Vale Pues eso, yo creo que era por si no te habías dado cuenta De que había abajo una Una gemita de esas Vale Uy, otro goblín verde De esos Vale Ven aquí, amigo Y ya está Y así se quitan las penas Vale Oh, pedazo de perra Te tengo que cortar Las telas esas Las telas estas Vamos De abajo a arriba Vale Tío, pareces un bland y blue De verdad Pues nada Paso por aquí Yo que sé, tío A ver A ver No, 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 no Para, para, para Para, para, para Y... Vamos para allá Llegamos aquí Genial Mira, ¿qué haces con tu vida? ¿Eh? No haces nada con tu vida Déjame Un pot Vale Creo que no puedo cortar más Sí Tenía que cortar más Efectivamente De hecho, no me quedan dos Tiros Tiros de tirachinas ¿Eh? Es cultula No quiero Quiero enfocar Quiero enfocar Ah, anda No lo había visto Toma Ahí te queda eso Uh, agua Guay Qué guapo, ¿no? Tiene sentido Realmente Hola, amiga No te puedes mover de ahí Así que Te jod... Por hablar ¿Puedo cogerlo desde aquí? No, ¿verdad? Ah, qué pena Venga Vamos Venga ¿Cómo se hacía? Quiero que... Nada es rápido Vale Ay, ay Por aquí Muy bien Para, para, para Para, para Es que está tan cerca La escultura Que no es cultura Hay gente que le dice Es cultula Y hay gente que le dice ¿Pero qué, perra? Pero, Link Por Dios De tu vida O sea ¿Qué me cuentas? No me cuentes historias Salta Que tienes una rama Una rama Una liana delante Hay gente que le dice No me avises Que me siento inútil A ver Me cago en tu vida Es cultula Es que Si hago así No puedo Enfocar la vista Para que Link Vaya Vaya Me cago en tu vida Link Jade, Link Vamos No vas rápido Y así Es como se atascó El Héroe Héroe Oh Qué bonito Qué bonito Ahí Vamos Balanceate Vamos Digo Ahora no llegas Ahora no llegas Y es que te reviento De una manera Vete a la mierda Loca Venga Ahí 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 Muere Muere Perversa Maldita De verdad Uf Cosas No me dejas tu corazón Un mapa del templo Hay dentro De la sala Ubicada en el centro La vía abrirá Si tocas las gemas Marcadas con X En el mapa Wow Cómo rima eso Último ¿A dónde? Abre Allá Y ahora De arriba A abajo Ahora Horizontal Otra vez Horizontal Vertical A ver Hey No me comes Tú Oh Corazoncito Gracias Vale Genial Vale Y así llegamos aquí Veinte minutos Veamos No está mal Podría estar mejor Pero no está mal El mapa Entonces hemos dicho El cofre Que está en el centro Exactamente El mapa Que es lo más morro Para consultar Todo momento Tu posición Uh claro Ahora se ha llenado De agua también La otra sala Claro Claro aquí ya no hay brújula También indica la ubicación De los cofres De los tesoros Así que no te olvides De utilizarlo a menudo Informa La moda Que ha obtenido El mapa del lugar Que sí Que me da igual Fai Vete fuera Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Me falta una llave Tengo que seguir por aquí Creo Por donde hemos ido antes Pero ahora está lleno de agua Puede ser Otra vez Habéis construido La mierda Esta No Le dais Corazones ¿Verdad? Oh Sí Oh Sí Hay agüita No hay agüita Perfecto Vale Pues Me acaban de dejar Un poco descolocada Da igual Da igual Pero es que lo jugué Hace cinco años Tío Acuérdate Donde están las cosas A ver Qué calor Estoy sudandísimo No porque Esté haciendo ejercicio Vean Tiroli Oh Nani Nante No tengo No tengo Vale Hola, hola, hola La cámara Qué calor Te jode De verdad Una fruta Y no me dan semillas Aquí está Cinco solo Te vas a oír un poco A la mierda Gracias Gracias Ya que estamos Voy a coger más ¿No? Digo yo Vale Y Vale Veinte Ya no puedo coger más ¿Verdad? Yo Vale, pues ya tengo semillas Vamos pa' dentro Tío, creo que nunca me había quedado sin semillas Qué torpe Era una torpe, tío Ya lo sé Ya lo sé Déjame en paz Vamos allá Luego Hay una cosa que me pregunto Supuestamente Me estáis oyendo más de cosas Es verdad Tío, ahora mismo tengo el pelo Empapado en sudor Pero todo el pelo, eh Así que ojo Hola Voy a pasar de ti muy vastamente Ya está Tengo el pelo empapadísimo en sudor El flequillo Me ha pillado Bueno, y el pelo El que me cae por los ojos un poquito también Venga Una bruja Hola ¿Ahora tengo que matarlas otra vez? Me cago en la leche Vale Si Zelda supuestamente ha pasado por aquí ¿Por qué estoy teniendo que hacer yo todos los puzzles? ¿Eh? Me pregunto yo Señorita Zelda ¿Tenía usted el camino hecho? Porque no me lo creo No te creo Se ha muerto alguien Por ahí Parecían dos arañitas Un agujero Interesante Pero nadie sabemos para qué sirve ese agujero A ver si te das la vuelta Ya está Ya está Ya está dando vueltas Está dando vueltas Y ya está Y ahí muérete Y se muere ahí Vale ¿Ahora qué podemos hacer aquí? Nada Nada tío ¿En serio? ¿Me dices esto? ¿En serio me dices que ahora no podemos hacer nada aquí? Muy bonito No ¿Te parecerá bonito? ¿Te parecerá bonito? ¿Te parecerá bonito? Pero no puedo hacer nada ¿Habrá cambiado algo en la otra sala? No, ¿verdad? Bueno A lo mejor sí Ahora que lo pienso A lo mejor puedo llegar hasta un sitio donde antes no llegaba Hola ¿Qué tal? ¿Te quedaste ahí un poco pilladece? Esta no ha cambiado nada Ya te digo yo Ya te digo yo que no ha cambiado nada Bueno Está un poquito más arriba el agua Puede ser Un cerrito Ay Nane 31 minutos Esperaos un momentín Que tengo que No te sumerjas Venga Voy a subir ahí Ah Espérate Un segundo ¿Qué? Que ahora voy Ahí estamos ¿Por qué no te has cogido antes? De verdad Haces quedar mal siempre Link Aquí hay otra sala Seguro que es la otra parte ¿Verdad? Efectivamente Efectivamente Hola Date la vuelta Date la vuelta para mí Date la vuelta para mí Ahí estás Dando vueltas Vale Vale Y ahora tenemos que usar la misma te... Pero ¿Quién es coger el corazón? Inbeti Venga Vamos a dar vuelta 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 Genial La llave Genial Vale, vale, vale Ya estamos Ya estamos Vamos al medio Del templo Oh, hay que al sudor, chaval No Creía que podías llegar Hola Y date al agua Que sé que sabes nadar muy bien Me la ha dicho tu madre No, no sabes nada No sabes nada Dale Vamos a dar vuelta Genial Vamos a tope Supongo que os he cortado las partes en las que es una si vamos a volver Que alucinante Como mola Vamos a darle a esta gema de aquí, ¿no? La que estamos Oh, digo, no le he dado Si, le he dado Si, le he dado Oh, guay Genial Pues vamos para adentro Oh, vaya Esto suena mal Oh, shit Hay que darle Donde O sea Según Mola Este enemigo Cuidado Que se le va la pinza Hay que darle Donde no se cubre Con las espadas Eh Ahí Ahí Uy, que le pierda ahí la La pista Y Ahí Y ahí Y Ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ya está Perfecto O sea, molan Me gustan los enemigos de este juego Por eso Porque se cubren Básicamente Y aquí tenemos el objeto De este Templo Voy a coger un corazoncito Y así lo tenemos todo Que me parece súper original Y ya veremos cómo funciona en el próximo episodio Yes Has conseguido el telescarabajo Es un objeto con forma de insecto Que puede volar libremente Apunta con el mando hacia la pantalla Y pulsa A Para echarlo a volar Si al usarlo Notas que falla la precisión Tal Sí Como siempre Me encanta este objeto Me gusta mucho Me parece muy original Detecto que el nuevo aparato Con aspecto de insecto De insecto Puede volar El mando permite controlarlo a distancia Y puede usarse para golpear pequeños objetos Cuando el amo desee usarlo Deberá pulsar B Y al pulsar 2 Obtendrá información sobre su funcionamiento Y moda de uso Vale Pero nosotros lo vamos a ir dejando por aquí Así que Espero que os haya gustado un montón Este episodio Y si habéis llegado aquí Me vais a decir que Pepe ¿Qué come Pepe hoy? Pepe, pepe, pepe Come croquetas ¿Vale? Así que Pepe come croquetas Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Adiós Espérate que no he hecho No he hecho el saludito final A ver, despídete, Link Adiós Ja, 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 ja